Hay unas canciones que son fáciles, pero que son difíciles. Y las tardan uno más de media hora y no sale. ¿Y un sábado no se puede ensayar? ¿De vez en cuando? No puede ser de vez en cuando, tiene que ser constante. Es que como yo no manejo, es el problema, ¿verdad? Un repertorio, eso se llama repertorio. Las canciones que ya están nominadas, de las canciones que ya tenemos, en dado caso que necesitamos hacer un cambio, las agarramos de las que ya tenemos, hacemos un cambio, pero cada quien sabe lo que ya tenemos. Pero ya hay un manual, ya hay un manual. Por ejemplo, nosotros cuando no teníamos un canto para salida, nosotros metíamos allá, hoy la misa no se ha terminado, digamos pues, dando gloria a Dios, toda la semana. Cuando no teníamos uno preparado, ese era el que salía. Sí, ese que salía, así rapidísimo. Eso. Y otra cosa, el salmo. El salmo, o sea, porque tú lo preparas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú lo delitas. Sí, yo lo preparo, pero aquí ya. Aquí ya se me pasa. Una vez, nada más fuera. Esta vez, sí te salió bien. Ya salió mejor. Es que yo había preparado, yo había preparado un salmo. Yo estaba, pero hasta mis sobreras me dijeron, tía, todo el día no habías cansado, todos los días, y te salía bien. Y a la mera hora, lo cambiaste. No cambiaste, la primera vez sí. Ahora, yo quería comentar en esto, el salmo, el salmo, este tiene, este es el que parte también del ensayo. Sí. Porque si no lo ensayamos, ustedes no lo ensayan en su casa, si nosotros lo ensayamos en nuestra casa, no nos va a salir. Tiene que ser todos. Tiene que ser juntos. Cuando se practica aquí, yo lo saco. Yo, este, yo el salmo, yo lo saco. Sí. Este, pero nunca le han dado prioridad para practicarlo. A veces, llegamos y cinco minutos antes aquí no quieren practicarlo. No, sí, no se sabe. Pero yo lo practico en mi casa, o sea. Y a mí me gusta como lo saca Beto. Yo le dije un día a él, pues que él lo cante. Que él lo cante, para oírlo. Porque él ya sabe y lo toca y lo canta. Pero sí se necesita practicarlo para que todos se practiquen y sepan. Y eso es una de las cosas. Yo les voy a hacer otra. Oigan al padre. Les voy a hacer otra sugerencia o un poquito. Una sugerencia. A ver, de los que están aquí. ¿Quiénes están en el cuerpo? ¿Verdadero en el cuerpo? Que recibieron su deseo de cuerpo. Ok, ¿tú en qué estás? Es lo que yo le voy a preguntar. No. Debes de ser. No, mire. Cuando estaba don José Luis, ya no. No, no, no. No, pero ya nada más de. Ahorita tú, Mari, una vez que te hablaba. Pero yo me acopla al piano. Que yo me acopla al piano. No, ahorita tú, Mari, permíteme un ratito. Tú, ahorita en septiembre, tú recibiste. Una comisión. Una comisión, ¿verdad? Sí. Ser este ujier, o ser del coro, o ser ministro de la comunión. Sí. O ser este lector. Sí. ¿Cuál es la comisión que tú recibiste en septiembre? Ministro. Ministro de la comunión. Entonces, yo te voy a decir una cosa a ti. ¿No? Tú debes de ser ministro de la comunión. Sí. Este año. Sí. Si para el próximo año, dice Mari, padre, yo quiero hacer este el coro. Entonces, vas y te integras al coro. Sí, pero yo estaba dividida con los... Es como un niño, cuando estás impuesto a darle un dulce, se le dan un dulce. Gracias.